Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mos y te doy la bienvenida a esta lección número 152 de Un Curso de Milagros. Gracias por estar, gracias por estar practicando este bello sistema que te lleva a la paz interior. Esta lección que vamos a estudiar te lleva nuevamente a reflexionar sobre lo que es verdadero, sobre lo que es falso, sobre lo que es la realidad. Esta lección número 152 dice de la siguiente manera, tengo el poder de decidir, tengo el poder de decidir. Y nos recuerda también que nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su elección. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es sólo ahí donde se encuentra la salvación. Esta lección te va a llevar a reflexionar un poco más acerca de lo que es el mundo y su significado. Efectivamente tenemos el poder de decidir, simplemente porque hemos sido creados con amor, desde el amor y para el amor. Si tú en este momento no estás percibiendo amor, no te sientes amoroso, no te sientes totalmente involucrado en la identidad del amor, es porque has tomado una decisión. Tomaste una decisión de cómo deberías de percibirte a ti mismo, cómo deberías de percibir al mundo, a tus demás hermanos y por supuesto a Dios. Ese es el mayor poder que ahora tenemos, el de la decisión. Yo puedo decidir sentirme incómodo, puedo decidir sentir miedo, yo puedo decidir sentirme depresivo, pero también puedo decidir enfermar, puedo decidir morir, puedo decidir ver un mundo que parece más verdadero o totalmente verdadero en contraposición al mundo de Dios. Yo tengo el poder de decidir porque la mente con la que estoy pensando este mundo ocupa el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es solamente amoroso, pero nuestro pensamiento desde la mente en la que estamos percibiendo esto parece tener dolor, parece tener confusión. Esta es una de las aseveraciones que el curso de milagros nos puede llevar a confundir muchas veces porque pensamos que entonces ¿por qué nos suceden las cosas malas, entre comillas, cuando nosotros solamente estamos pensando cosas buenas, también entre comillas? Simplemente es porque estamos tan confundidos dentro de lo que está ocurriendo en la mente que no podemos tomar un patrón definido para decidir. Mira, en pocas palabras, esta lección te está llevando a reconocer por un lado que tienes el poder de decidir, pero también te lleva a una reflexión interesante y te la comparto. Que no sabemos decidir. Ni tú ni yo sabemos decidir. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve tener en este momento el poder de decidir si no sabemos decidir? Seguramente hemos decidido para estar enfermos, hemos decidido morirnos, hemos decidido crear un mundo que parece tan complejo y tan difícil de poder vivir en él. ¿De qué nos sirve tener el poder si no lo sabemos usar? Por ello, la misma lección de un curso de milagros hoy nos va a llevar también a la luz, nos lleva a reconocer que aunque no lo sabemos desde nuestra propia visión, cómo podemos decidir, si tenemos alguien que nos puede ayudar y nos enseña a este maravilloso concepto de la decisión desde la parte amorosa y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está enseñando a decidir. El Espíritu Santo no estaría juzgando qué es lo que hemos hecho tú y yo o fabricado tú y yo en este mundo. Él no va a juzgar, tampoco va a juzgar los pensamientos que hemos tenido desde hace mucho tiempo acerca de lo que es el mundo y de lo que es nuestra propia identidad, pero sí nos va a ayudar. Él es el que nos ayuda y nos enseña a tomar la mejor decisión dentro de este mundo, dentro de este mundo que parece un sueño, porque es muy similar a cuando te vas a dormir y estás soñando y estás creyendo que todo lo que pasa en el sueño es verdadero. En el sueño, tanto tú como yo hemos soñado muchas veces ataques, enfermedades, complejidades, muerte, dolor, tanto tú como yo lo hemos soñado. Pero en este mismo sueño de locura podemos tomar la mano del Espíritu Santo, de nuestra guía interior espiritual y solicitarle el apoyo para tomar nuevas decisiones. El poder que tú y yo tenemos dentro de este sueño o dentro de este mundo material no es el dinero, ni tampoco es la buena salud, ni tampoco es los conocimientos. Más que nada es el poder de decidir. Si tú decides adecuadamente junto con el Espíritu Santo, créeme que entonces vas a ser tu función como obrador de milagros dentro de este mundo material. Porque en este mundo material es donde nosotros practicamos los milagros. En el cielo los milagros no se ocuparán porque en el cielo no hay decisiones que tomar. Aquí sí porque hemos tomado la decisión de fabricar un mundo que parece estar mucho más necesitado del amor de lo que nosotros hemos creído. Y este mundo al que nosotros le hemos dado toda la cualidad de realidad es a donde precisamente vamos a ofrecer nuestro amor. Recuerda, sólo la verdad es verdad y nada más lo es. Si Dios ha creado la verdad y te ha creado a ti con amor, entonces nada puede ser más allá que el amor. El miedo, la muerte, ¿de verdad los habría creado Dios? ¿De verdad Dios que creó a la muerte como una forma de estar encontrándose con el amor? ¿De verdad Dios tendría que cortar lo que ha creado? Porque a veces la muerte parece ser esos cortes que se están dando de forma intermitente a lo largo del tiempo y del espacio. ¿De verdad Dios crearía algo así para que nosotros tengamos que estar interrumpiendo constantemente nuestro avance, tanto espiritual como también intelectual, como también aspiracional? ¿O será que Dios ya nos dio todo, ya nos creó completamente y que la verdad ya está hecha y que nosotros solamente la estamos recordando? Entonces, ¿quién es el que solicita la muerte? Dios o tú. ¿Quién es el que justifica la muerte como una decisión válida para salir de los problemas de la vida? Dios o tú. ¿Quién es el que usa las enfermedades como una manera de justificar que efectivamente el cuerpo es su casa y que si no lo tiene de una manera muy específica entonces morirá? Dios o tú. ¿Quién creó entonces al cuerpo? ¿Quién creó entonces a todo aquello que observamos y que está en el ciclo de lo que llamamos vida y muerte? Dios o tú. Es muy importante entonces para todos los estudiantes de un curso de milagros que se tomen un poco de reflexión. Esta lección que te lleva a que practiques durante cinco minutos por la mañana y recuerdes que tienes el poder de decidir te llevará de verdad a percibir de una manera mucho más profunda. Mira, al iniciar por la mañana estarás practicando la siguiente oración. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi padre dispuso que yo fuera. Me voy a aceptar a mí mismo tal como Dios dijo que yo sería. Porque esa es la parte más importante que tenemos ahora para poder encontrar o recordar nuestra identidad de amor. ¿Cómo me hizo Dios? ¿Cómo me hizo? Me hizo en un cuerpo que tarde o temprano se fragmenta, se disuelve o me hizo en un espíritu eterno e inmortal que sin importar el cuerpo estará con Dios siempre. ¿Cómo me hizo Dios? Estas son las reflexiones a las que llegarás tú como un estudiante de la verdad, como un maestro de Dios que se está formando a través de este sistema del curso de milagros. Es decir, vas a ver mucho más allá de lo evidente. Ver más allá de lo evidente es precisamente usar tu visión crística o tu visión espiritual. No solamente tu visión física, tus ojos físicos te van a decir que la muerte es válida, pero tu visión espiritual te dirá otra cosa. Y el poder de decidir que tienes está en este momento, en esa parte de tu conciencia que está despertando. Es un sueño, sí, puede ser un sueño. Alguien dirá que esta realidad es parte del proceso de aprendizaje. También es correcto, todo está correcto. Lo que sí es importante y como obradores de milagros tenemos que llevar siempre en la mente es lo siguiente. No es lo que te ocurre, es cómo usas lo que te ocurre de acuerdo al plan divino. Entonces vamos a resumir unos puntos importantes. Este mundo lo fabricaste tú y yo, lo hemos fabricado con la mente. Dos, nadie puede sufrir, nadie puede enfermarse, nadie puede sentirse aislado sin antes haber tomado una decisión. Tres, el hecho de que tú y yo hayamos decidido que este mundo es como es, no significa que no se pueda usar. Escucha muy bien, usar para un propósito divino. Cuatro, el Espíritu Santo nos enseña a tomar nuevas decisiones sobre qué podemos hacer con lo que nos ocurre en el mundo para ofrecer milagros de paz. Cinco, al ofrecer milagros, al ofrecer paz, al ofrecer amor, este mundo se mirará diferente. Y cuando tú y yo hagamos esta labor tan armoniosa y tan perfecta, entonces nos daremos cuenta que este mundo solamente estaba en la mente de alguien que lo pensó, pero que se ha deshecho y ahora llega a Dios para ofrecernos la visión inmaculada del perfecto amor que siempre ha estado entre tú, yo y por supuesto la verdad. Gracias queridos amigos, que tengan paz, bendiciones y que esta elección sea lo que debe de ser para cada uno de nosotros. Hasta la próxima.